Hola jóvenes, en esta ocasión voy a explicarles cómo poder hacer este proyecto de un circuito electroneumático o electrohidráulico con un solo cilindro a través del PLC M221 de Schneider Electric. Lo primero, parte del hecho de que yo quiero hacer que cuando yo pulse este botón de Ciclopor 3, el cilindro salga, temporice y regrese. Esto lo haga tres veces o cuatro veces, las veces que nosotros configuremos el contador. Entonces, a partir de ello nosotros debemos de construir un diagrama, un diagrama eléctrico de control para esa situación. Les voy a mostrar cómo funciona. Sale el cilindro A, toca A1, temporiza, regresa, pasa un tiempo y vuelve y se repite. La descripción completa de este circuito, cómo se hace en FluidSync, se lo dejo en los enlaces. Este circuito es parecido a uno que ya he hecho anteriormente. También se lo dejo en los enlaces para que ustedes lo miren. La idea es que primero deben desarrollar una habilidad, una capacidad para poder hacer una lógica en términos de contactos eléctricos. Aquí podemos, vemos un circuito electrohidráulico gobernado por una válvula 4-2, monoestable con una sola bobina Y1, sus dos válvulas de regulación de velocidad. Y tiene sensores en los extremos, A0 y A1. Cuando ya termine de hacer los tres ciclos, el contador se activa. Y cuando se activa, abre el contacto con uno en la primera línea, impidiendo que se repita nuevamente el ciclo. Entonces, la condición es que tiene que resetearse para poder volver a comenzar los tres ciclos. Esa es la lógica, ya tenemos la lógica, es lo más importante. Es el lugar donde nosotros debemos de pensar, analizar, usar nuestra capacidad de pensamiento. Y luego, ya que se tenga esta lógica, pues se hacen una serie de pasos, digamos, ya un poco más procedimentales, que si se realizan bien, dará como resultado que podamos aplicar esto directamente en un PLC físico, cualquier tipo de PLC. Los conceptos que yo les estoy explicando aquí en este ejemplo y por qué escojo este ejemplo, lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de PLC que tenga el lenguaje LADER. Todos los PLC que conozco, hasta el más sencillo, tiene LADER. Es el, digamos, el lenguaje más común de todos los cinco tipos de lenguajes. Entonces, ¿por qué escojo este ejemplo? ¿Por qué? Porque tiene dos entradas digitales, Cx3 y Reset, una sola salida física, Y1. Internamente voy a necesitar tres contadores, tres relevos, perdón, K1, K2, K3. Voy a necesitar temporizadores, T1, T2. Voy a necesitar un contador. Entonces, la forma como se manejen estos elementos, en este caso, que es sencillo, servirá exactamente igual o muy parecido a un proyecto que sea mucho más complejo, que tenga más componentes. Bueno, ¿qué recomendaciones podría darles aquí? Por lo menos, si tienes un relé K1, definir exactamente cuáles son los contactos eléctricos que lo activan y lo desactivan. Básicamente, esta es la estructura lógica que se maneja para cualquier tipo de relé. Los contactos de activación, las condiciones de activación, el contacto de desactivación, por lo menos uno y un contacto de autorretención. Entonces, esa es la estructura general que tienen todos los relevos. Fíjate que aquí tiene un contacto de activación, uno de desactivación, el de autorretención y con eso ya activamos el relé K3. Es como si fuera el Set, el Reset. Esto hace parte del Set y esto hace parte del Reset. Importante dejar un solo contacto. Sería bueno dejar una sola condición que sea resumir en una sola condición la condición que inicia la temporización. Lo mismo aquí resumir en una sola condición, repito, la condición o el contacto que incrementa los ciclos. Es como que sea más organizado. El siguiente paso en este proceso es definir cómo van a ser las entradas y las salidas que vamos a utilizar en el PLC. Recuerden que en la parte lógica necesariamente el Cx3 tiene que ser normalmente abierto y el Reset tiene que ser normalmente abierto, pero en el PLC pueden ser diferentes. Eso lo podemos escoger nosotros. De la misma manera, aquí todos los finales de carrera prácticamente se han escogido como normalmente abiertos, pero en el PLC podrían conectarse de manera diferente. Eso ya depende del gusto del programador o de los recursos con los cuales se tenga. Gracias por ver el video! ¡Gracias!